Mi gente, bienvenidos a todos ustedes a esto que es Michel Cannabis, el vlog sobre la marihuana en México, Marihuana Cannabis. Señoras y señores, el día de hoy les traigo un video muy importante, las 5 series, que es necesario, que es urgente, que es imprescindible que veas si te gusta la marihuana. Bienvenidos, motherfuckers. Señoras y señores, hemos llegado a un punto importantísimo, ya pasamos por la música y ahora vamos a las series que podemos encontrar en las diversas plataformas de streaming. Para ser precisos, voy a mencionar dos plataformas de streaming, que es Amazon Prime Video y Netflix. Y antes de empezar con esta valiosa información, les quiero hacer una aclaración. Ah no man, es pinche Mr. Cannabis, nos vas a iluminar con tu sabiduría. ¡Huevo perro! Les quiero decir algo, ¿ustedes saben lo que es un prejuicio? Les voy a explicar para los que no lo tienen claro o para los que son del Conalem. Los prejuicios es etiquetar a las personas por sus gustos musicales, por sus preferencias políticas, por su tendencia u orientación sexual, por su creencia religiosa. De tal manera que si yo les digo que conozco a alguien que es friista, la mayoría de ustedes digan que ese güey es corrupto. Porque es del PRI, porque nosotros ya prejuzgamos a los que son de ese partido político como corrupto. De la misma manera, les puedo decir que si decimos que todos los que le van a la América son putos, también sería prejuzgarlos. Aunque tiene algo de razón. Lo mismo pasa con los que consumimos marihuana. Nos prejuzgamos y nos creamos etiquetas. Entonces, ustedes o muchas personas creen que las personas que consumen o los consumidores de cannabis forzosamente tienen que tener gustos musicales como el reggae. Y eso es un prejuicio. Y cuando nosotros mismos como comunidad canábica empezamos a reforzar esos prejuicios, nos estamos metiendo el pie. Es como el video pasado que hice donde hablo acerca de la música y menciono, por ejemplo, el reggaetón o los corridos. Y un chingo de banda me empezó a comentar. Ay, no, mames, pinche Mr. Cannabis, ¿cómo te gusta el reggaetón? Nos estás ofendiendo a todos los marihuanos. Chinga tu madre, güey. Es la música que a mí me gusta y... Pinches, vale 3 kilómetros de verga porque es lo que yo escucho. Y al igual que yo escucho esa música, hay un chingo de marihuanos que escuchan la música que se les da su puta regalada. Pinche madre gana. Porque son tus gustos musicales. Porque decir que no te gusta algo es limitarte y es cerrar tu mente a un pinche mundito. Que es el mundito que tratan de construir en torno a los pachecos. Sobre nuestros gustos musicales, sobre nuestra forma de vestir, sobre nuestra forma de vivir. Y eso nos arruina la puta vida. Entonces, abran su mente. Porque si están esperando ver este video y decir y que les diga. Ah, una de las series más chingonas para ver cuando estás en marihuana es Disjointed. O esta serie que se llama Fumados que encuentran en Netflix. No, güey, porque esa ya la conocen, cabrón. La pueden entrar y ver y ya. Esto es para que conozcan un mundo más amo. Así es que empezamos con este video. Y la primera serie de las que le quiero hablar, que se disfruta mucho después de haber fumado un buen cigarrillo de marihuana. Se llama The Good Doctor. Y está en Amazon Prime. La historia trata acerca de un niñito que es muy chico y que tiene autismo. Pero que tiene habilidades súper chingonas para aprender cosas. Como la mayoría de las personas autistas. Y entonces este morro resulta que se hizo doctor cirujano. Y porque tenía un tío que trabajaba en el hospital. Lo metió a chambear como asistente de los cirujanos. Y la cosa está muy chingona porque esta serie tiene unas ilustraciones gráficas en tercera dimensión. De las partes del cuerpo humano súper chingoncísimas. Tal modo que si estás fumado y el niño está pensando acerca de alguna parte del cuerpo. Es que cuando ese güey se empieza a concentrar está muy cabrón. Porque empieza a imaginarse cómo funciona el cuerpo humano. Y cómo puede solucionar el problema que se le presenta. Y la neta es que se disfruta mucho. Los gráficos son muy buenos. La trama es muy completa. El actor, el morrito este. La neta es que no me acuerdo cómo se llama. Pero se rifa muy chingón. Así es que si quieren ver algo nuevo. Metanse a Amazon Prime Video. Busquen The Good Doctor. Y disfruten de una buena serie. La siguiente serie que les quiero recomendar. Es un básico para cualquier persona que le gusten las series. Y que quiera saber algo de historia. Se llama The Tudors. Y es la historia de acerca de parte de la monarquía de Inglaterra. Y cómo hay una morra que está súper buena. Y entonces ella se va mezclando entre la monarquía. Hasta lograr ser la reina de Inglaterra. Y entonces es toda una trama chingona. Hay asesinatos. Hay sangre. Hay sexo. Hay excesos. Y hay una muy buena trama que los puede mantener muy entretenidos. Después de haberle quemado las patitas al gallo para pasar un buen rato. Ya saben. Por si quieren un sabadito con su Jaina. La siguiente serie de las que le quiero hablar va en la misma tónica de Tudors. Pero esta vez va desde el lado bárbaro. Es una serie que produjo History Channel en base a sus estudios históricos. Y se llama Vikingos. Actualmente la pueden encontrar en Netflix. Y son me parece que cinco temporadas. Y en Netflix hay creo que cuatro o cinco. No estoy muy seguro. Pero nos habla de la historia de cómo los bárbaros vikingos vivían en aquellos tiempos de sus usos y sus costumbres. Y cómo un par de hermanos luchan en contra de güeyes y en contra de otros imperios. Y van a conquistar otros mundos. Y está muy chingona. Igual hay mucha sangre. Hay mucha violencia. Hay muchos excesos. Pero te platican de manera real. Y lo más posible cercana a lo que es la realidad. Cómo fue esa época de la historia del mundo. Y la neta es que disfrutarla cuando estás después de haberte echado un gallito. Te sabe bastante rico. Y es algo que no deben dejar pasar la oportunidad. La siguiente serie que me super mama por su contenido. Por su desarrollo. Por la temática. Por la trama. Por todo lo que la compone. Es Doctor House. Me parece que son ocho temporadas las que existían en Netflix. Me parece que ahora la pueden encontrar. No mal me falla la memoria. En claro video. Son ocho temporadas acerca de la historia de un doctor. Que aparte de que tiene un carácter de la chingada. Pues es una persona súper talentosa. Y que casualmente es un drogadicto. Y él es un dependiente de los opiáceos. Y la historia trata de un güey que va resolviendo. Es un médico diagnóstico. Que va resolviendo casos súper imposibles. Con su talento. Su creatividad. Y la ayuda de todo su equipo. Es una serie muy sabrosa. Es una serie que puedes ver tranquilamente. No es una serie compleja. En la cual tengas que tener atención siempre a lo que está pasando. Entonces la puedes disfrutar muy bien. Acompañado de la cannabis. Pasar un rato a gusto. Ya saben perros. Y la última serie que les quiero recomendar. Es un básico de Netflix. Que está ahorita en el super mame. Pero es una de mis series favoritas. Y se llama Stranger Things. Acaba de empezar la tercera temporada. El 4 de julio fue cuando empezó la tercera temporada. Y es la historia de unos morritos. Que por alguna razón empezaron a ver. Que había un ser extraño. Que se llama el Demogordón. Demogordón. ¿Cómo se llama? Demogordón. Que es el Demogordón. Que es el Demogordón. Que los trata de atacar. Y que hay una morrita que está super chida. Que tiene poderes. Y que lucha contra él. Y es una aventura. Y la neta es que es puro desmadre. Y disfrutar de esa serie. Después de haberse echado un churrito. Es algo muy divertido. Porque la serie es una especie de thriller con comedia. Y entonces hay un morrito chinito. Que está muy cagado. Que es muy divertido. Que le pone un color muy chingón a la serie. Y que hace que la puedas disfrutar. Cuando acabas de echarte un cigarril. Y la neta es que es una experiencia super chingona. Y super pasable. So. Hasta aquí el video del día de hoy señores. Estas son mis recomendaciones. Para que ustedes vean nuevas series. Para que ustedes vean series diferentes. Y me digan que les parece. Si ya las vieron. Me encantaría leer sus comentarios. Y que me digan que tal les parecieron esas series. O si ustedes tienen series diferentes. Series que no tengan que ver con la marihuana. Si el canal habla de la marihuana. Para que vergas vamos a ver series de marihuana. Esto es muy fácil. Series que por su desarrollo. Por su historia. Por su contenido. Crean que nos pueden aportar cosas super chingonas al canal. Cosas super diferentes. Déjenme las recomendaciones aquí abajo. Para verlas un fin de semana. Con una jaina. Y un buen toque. Ya saben. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden darle click a la campanita. Para recibir las notificaciones. Igualmente no olviden seguirme en mis redes sociales. Como arroba mister cannabis mx. Señores. Nos vemos la próxima. Buenos humos motherfuckers.